Palabra el asambleísta Compus Córdoba. Muchas gracias, señora Presidente, colegas asambleístas. Al iniciar mi intervención, quiero agradecer a cada uno de ustedes por ese voto cocinado el pasado 3 de junio. Para incluir precisamente este punto del orden del día en esa sesión virtual que realizamos aquella vez. Compañeros, quizás para ustedes o para muchos sea este punto pues intercedente, pero para los amazónicos, como lo escuchamos a Luis, el hecho de contar con su respaldo y confiados que hoy nuevamente tendremos ese apoyo contundente para aprobar esta resolución, nos alienta que estamos en el camino correcto y que la Asamblea Nacional empieza a cumplir la tarea y a darle un respiro a la Amazonía. Desde comienzos de la República, la Amazonía ha tenido un concepto quizás más ambientalista, conocida por sus inmensas montañas verdes, de grandes ríos y lagunas, de animales feroces y de abundante biodiversidad. Sí, eso y más somos los amazónicos, pero por sobre todo en la Amazonía habitamos seres humanos con mucho orgullo, asentados en nuestro territorio que cubre 120 mil kilómetros cuadrados, con 11 nacionalidades. Pero también habitamos mestizos, que a lo largo de los años, pero más en los años 70, migramos desde Loja, Pichincha, de varias ciudades del país. Y hoy nos consideramos amazónicos de corazón y de nacimiento. La población amazónica, para el contexto nacional, somos más de 800 mil habitantes. Con el boom petrolero, las empresas hidrocarburíferas y las transnacionales plantearon sus objetivos únicamente en la extracción de los recursos naturales. Se construyó el oleoducto transecuatoriano Sote, y con ello, una pequeña vía de acceso, únicamente para el mantenimiento de la tubería. Esta carretera que acompaña a la provincia, a las carreteras, a las carreteras, a las carreteras, con el mantenimiento de la luz. La vieja totalmente colapsada, en las carreteras, con el mantenimiento de agua, con el agua. ¡Gracias por ver el video! 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 Está terminando el tiempo, compañero. Muchas gracias, señora Presidenta. Culmino. Siempre se dice que no hay recursos para ese tipo de obras, señores asambleístas. Pero ustedes saben que por historia de la explotación petrolera, estas provincias amazónicas se dan el 40, el 60% del presupuesto general del Estado. Y son las más pobres las provincias amazónicas. Sucumbió la más pobre en todo sentido. Pero sepan ustedes, en la actualidad hay el laudo arbitral de la Perenco. Sin duda, estoy en contra de ese laudo arbitral. Pero hay la sentencia en la Perenco 54.4 millones de dólares. Que bien el gobierno lo pudiera utilizar para, lógicamente, atender esta emergencia vial. No solamente eso. Las empresas petroleras son las primeras llamadas a atender y apoyar. ¿Por qué lo digo? Porque son las primeras que, precisamente, destruyen las vías. En la vía Laguario Quito es la que, precisamente, señora Presidenta, señoras asambleístas, transitan más de 4.500 vehículos promedio diario anual. Y necesitamos vías dignas. Por eso es importante esta emergencia vial. Es importante que sepan, señores asambleístas. Ya se terminó el tiempo. Permítame, para concluir. Tiene un minuto, le voy a ceder. Señoras asambleístas, es importante que desde la Amazonía se conozca cuál es el plan que queremos que el Presidente de la República pueda atender. A corto plazo, la emergencia vial, que, lógicamente, sirva para toda la troncal amazónica, lo que recomienda el Estado. A mediano plazo, la construcción de variantes definitivas en el sector donde está el socavón. La vía Lumbar que el playón San Francisco. La vía Chotapunta-Los Zorros, para unir el coca con el aeropuerto del Tena. Entre otras vías, como también, precisamente, señores, el cuarto eje vial que une Bicabamba, Palanda, Zumba, Barça y Perú. E inicio el estudio de los cuatro carriles. Y también, a largo plazo, precisamente, la construcción de los cuatro carriles, tomando, lógicamente, la palabra del señor Presidente de la República, Guillermo Lazo. Y tomando y considerando también la planificación nacional que tiene y que aspiramos que los cuatro carriles nuevamente continúen desde Papayacta hacia adelante. Por todo eso, les pido, señores asambleístas, precisamente, el apoyo para exhortar al Presidente de la República para que declare en emergencia vial a toda la troncala amazónica, no solamente a San Luis. Y, lógicamente, se asignen los recursos pertinentes, como también el exhorto para la reubicación de San Luis, entre otros aspectos sumamente importantes que me parece importante en este momento ampliarlos por el bien de la Amazonía. Gracias, señora Presidente. Gracias a ustedes. Recoja sus palabras, lo que usted expresó hace dos días en la conmemoración del aniversario del cantón Laguario, lo cual sería realidad, precisamente, el mantenimiento vial en los estudios de los cuatro carriles también, que es la parte fundamental. Muchas gracias, señores asambleístas. Aspiro contar con el respaldo de ustedes. Amables. Gracias. Gracias. Gracias.